Vale, venga, luego te veo, adiós Esto va a empezar, baby Eso que nos pasó de repente Es que no puedo sacarte mi mente Llámame luego, quiero verte Siente que esto ya está siendo diferente Acomo es con todo el resto de la gente Pásate luego, quiero verte You gotta light, gotta fight, make me bright Acércate, come inside, right in high Ellos son tan cheesy y nosotros tan high Nosotros delante, ellos son detrás Báilame, es todo sobre mí tan solo Báilame, espérima y todo lo que quieres hacer Just one, que me bailes así Baby, eso que nos pasó de repente Es que no puedo sacarte mi mente Llámame luego, quiero verte Siente que esto ya está siendo diferente Acomo es con todo el resto de la gente Pásate luego, quiero verte Mírame, come inside, right in high Tienes ganas, vamos a cualquier lugar You don't got a place, you just can take me in your car Vamos tan deprisa, yo aún quiero comer más Báilame, elegimos sexy si tan solo Báilame, ven y pídeme todo lo que quieres hacer Just one, que me bailes así Báilame, es todo sobre mí tan solo Báilame, espérima y todo lo que quieres hacer Just one, que me bailes así Baby, esto que nos pasó de repente Es que no puedo sacarte mi mente Llámame luego, quiero verte Siente que esto ya está siendo diferente Acomo es con todo el resto de la gente Pásate luego, quiero verte